Hola chicos, este es el tutorial de la canción One Day More para el sing-along de los Miserables. En este caso os presentamos al personaje de Cosette. Como veréis, empieza a cantar primero Valjean, luego entra su enamorado Marius y después entraremos nosotras. ¿Estáis preparadas? Vamos allá. Marius, nos podemos dejar llevar un poquito por la música y entramos ahora, preparadas. Y aquí se emociona Eponim, se viene la música arriba. Y nosotros nos vamos cargando energía. Entra la conversación entre Marius y en Jorras. Cuidado, porque ahora vamos a hacer los coros y lo hemos hecho más simple para que todo el mundo lo pueda cantar. Entonces todas las voces femeninas vamos a hacer el mismo coro. Así que si alguna se anima a hacerlo como en la película, que se venga arriba. Vamos a dejar que Javert y los tenardiers tengan su conversación y entramos después. Preparados, porque ahora vamos a hacer una parte en la que preguntan los chicos, contestamos las chicas. Ahora viene el lío de todos los personajes, pero Cosette y Marius van a cantar otra vez la misma melodía de antes. Cosette y Marius van a cantar otra vez. Cosette y Marius van a cantar otra vez. Cosette y Marius van a cantar otra vez.